Fácil, dice un muelle de constante elástica 250 Nm, todos son fáciles, pero este es más fácil, y este es de selectividad, este no... Horizontal y con un extremo fijo está comprimido 10 cm, lo que está comprimido es el incremento de X. Un cuerpo de masa 0,5 kg, situado en un extremo libre, sale despedido al liberarse del muelle. Explique las variaciones de energía del muelle del cuerpo mientras se estira el muelle. Calcule la velocidad del cuerpo en el instante de abandonar el muelle. No vale con... Ya en selectividad no vale con hacer la fórmula y ya está, tienes que explicar lo que está pasando, ¿vale? Entonces tú tienes que poner todo esto. Estado inicial. Estado final. El estado inicial tiene energía. Bien, se lo escribí. Potencial. Elástica. Al estar. Comprimido. El muelle. Al estar quieto. Su velocidad. ¿Qué? No. No. ¿Tú tienes más cañada? No sé. Para, no, me he tenido que estar a la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde. Muy bien. Al estar quieto, su velocidad es cero. Y por tanto, no tiene que. ¿Qué no tiene? Energía cinética. Pero la velocidad es cero, no tiene energía cinética. ¿Vale? Estado final. Al salir del muelle. Su energía. Potencial. Elástica. Es cero. El muelle. Ha transferido. Esa energía. En forma de. Energía cinética. A la bola. Que sale. Con una velocidad. Que vamos a calcular. El principio de conservación de la energía. Y si no pone eso. Pues no vale. Te lo tachan. Que está muy bien. Que sí. Pero que no me lo ha explicado. Que me lo tienes que explicar. Tienen que comprobar que tú sabes. No que solo sabes aplicar fórmulas. Aplicar fórmulas a un ordenador. Y un ordenador no es inteligente. Entonces. No vale con. Con hacerlo. Si no. Nada de que sabe hacerlo. Y explicar lo que pasa. Entonces. En el estado inicial. Lo que pasa es lo siguiente. Ya se hace un dibujito. El que te lo corrige. El descorre. Que es así. Un dibujito así. Tiene abresión encima de lo. Pero bueno. Entonces. El muelle está aquí. Y aquí el muelle está aquí. Vale. Lo descomprime. Se descomprime. Se suelta. Esto tiene que estar tapado. Lo aguanta lo fuerte. Hacen. Y sale disparado. Entonces. Esta distancia de aquí. Es 10 centímetros. Vale. Y lo tienes que hacer dibujo también. Y aquí. Le pones una V. Y queda mucho más bonito. Y le tienes que poner todo esto. Le tienes que poner. El principio de observación de la energía. Energía mecánica inicial. Igual a la energía mecánica final. ¿Qué energía mecánica tiene este sistema? Pues tiene por un lado. La energía potencial elástica inicial. Y la energía cinética inicial. Y al final tiene. La energía potencial elástica final. Y la energía cinética final. Le vuelvo a poner la fórmula. La energía potencial elástica. Tiene un medio de K. Por incremento de K al cuadrado. Más la energía cinética inicial. Tú la pones. Velocia inicial al cuadrado. La energía potencial final. Es un medio. Por K. Aquí he puesto. Incremento de K. Tenía que haber puesto. Incremento de K inicial. Y final. ¿Pero si no tiene energía mecánica? ¿Por qué la pones? Porque hay que ponerla. Tú pones la fórmula. Es que te la siguen. Que si no te lo tasen. Te dicen mal. Y entonces tú le dices. Como ya lo has explicado. Que la velocidad inicial es cero. Pues aquí esto pone. Que es cero. Y lo tasen. Y aquí puedes poner. Que el muelle ya está estirado completamente. Con lo cual el incremento de X es cero. Y lo tasen. Pero lo tienes que explicar. Si no lo explica. No está haciendo nada. Es que no está haciendo nada. Te dice. No lo ha hecho nada. Mal. Y entonces ya aplica la formulita. Con los numeritos. Un medio de K. Por el incremento de X. Que yo pones los metros. Muy importante. Y no. Mal vamos. Es igual. A un medio de la masa de la pelotita. Que es cero coma cinco. Por la velocidad con la que sale al cuadrado. Más cosas que puedes hacer. Para que esta gente. Se corra de gusto. Le haces así. Le tasas un medio. Porque dice. Si el dos vas a seguir multiplicando. Y me va a quedar uno. Va aquí. No me hace falta. Nosotros no hacemos los problemas nada más. Sino para que el tío que esté corrigiendo. Vea que sabe. Hay que hacerlo con vista. No vale cualquier cosa. No les vale cualquier cosa. Y sabe hacerlo. Y sabes por qué. Y lo calculas bien. Y despejas bien. Con. Cosita que te valora. Antes no. Hasta hacía el ejercicio. Ahí como fuera. A mí está saliendo el número. No. Yo tenía un profesor. A mí me exigían. Desde luego. Que lo explicara. Ala. Agüí. Bueno. Pues esto. Todavía es poco. Como te voy a dejar. Ahora abajo del ejercicio. Para que tú la leas. Ya verás tú. Como explica más cosas. Todavía es poco. Todavía es poco.